¡Comenzamos! ¿Hasta congo amigos? Oigan, yo ya viste de una mordida, se acaban el taco. Sí, amigo, tú échale la salsita, hay tiempo, no pasa nada, échale los limones. Sí, amigos, vamos grabando en vivo para la página oficial de Tacos Show, carnitas y algo más. Ándele, ándele, está reñido. ¿Me pueden dar tacos para llevar? Oigan, si yo me he hecho un brazo como ustedes, apuesto a que les gano. Sin problema. Es más, pasenme cinco tacos. ¿Podemos hacer un concurso de que quien de las edecanas tome más? Por favor. Me veo rápido, le sé que no. ¡Oigan, vas! ¡Un aplauso, Coyuca! ¡Que nos escuchen las palmas, las gorras! ¡Porque la gente de Coyuca de Benítez es el Tendrá Recha, amigos! Amigos, hay que abrirnos, porque todos queremos ver el mitote. Ya me dijeron allá, ya me regañaron de este lado. Hay que hacernos para atrás, todos queremos ver el chile, todos queremos ver el mitote. A ver quién gana. ¡Venga, respiren la palma! ¡Sí! Que respiren de este lado nuestros, nuestros artistas llenos de talento. Más para atrás, más para atrás, miren. Más para atrás, amigos. Porque todos de este lado quieren ver. Más para atrás, más para atrás. Más para atrás. Más para atrás, amigos. Qué tanto te cabe el taco. ¿Podemos pedir ese taco? Oigan, no sé, pero no se vio muy bien eso. Te vio un poquito... Amigo, ya te vi, ya te vi, échale, échale, amigo, acuérdate que vas a pagar la virtualidad de la escuela, échale, ¿por qué te vas a pagar la despesa de la mamá? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Ay, mamacita! ¡Venga al otro! ¡Venga al otro que saca el hambre! ¡Se ve que no ha comido hace hace más semanas! ¡Nuestra música! ¡Nuestra cultura es fuerte! ¡El más gritón se le van a dar una orden de tacos! ¡Que se escuchen los gritos! ¡¿Quién es el más gritón?! ¡Ay, no, amigo, sí no desayunaron! ¡Perdónenos! ¡Perdónenos! ¡No llegamos aquí! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Tiempo! ¡Ella, Mayella! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!